nueva versión de la vespa sobre la base de la sprint para rectangular haciendo homenaje al cantante Justin Bieber en un inmaculado y radiante color blanco que cubre no sólo la carrocería sino también las llantas cubierta de la transmisión en el motor y el tapezado del asiento a lo que se añade el detalle de unas llamitas en los cófanos y guardabarros delantero acompañado de la firma de los monejeados y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este video es de 6.099€, lo que supone un incremento nada asequible respecto a la Spring básica en 1.100€, muy superior a otras versiones especiales como la Spring S o la Spring Racing Sixties. Gracias por ver el video.